Visión Informativa Y vamonos a otros temas, me acompaña en el estudio Topilzin Contreras, secretario de Desarrollo Sustentable, porque ha habido, secretario, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás Gina? Un placer. Igualmente, toda una serie de disposiciones en este tema de los hologramas de los vehículos, los que circulan o no circulan, se verifican o no se verifican. Sí, hubo una resolución de la Suprema Corte de Justicia a raíz de una serie de amparos que se hicieron donde varios ciudadanos reclamaban que no era justo que por la antigüedad del vehículo pudieran o no tener acceso a un tipo de holograma, ¿no? Es decir, si yo tenía un auto de unos 10 años, pero si lo tengo... 2.000, digamos. Sí, si lo tengo en muy buen estado, ¿por qué no puedo yo acceder al holograma cero? Claro. Que siempre circula, ¿no? Entonces, la Suprema Corte de Justicia les dio la razón y a raíz de eso, pues nosotros estamos cambiando la manera en que se hace la designación de los hologramas. Te quiero comentar que en la megalópolis, desde hace 8 meses venimos trabajando en este tema, ya en cómo hacer esta transición. Y bueno, lo que hace la Suprema Corte es darnos un empujoncito para que lo saquemos más rápido, ¿no? Entonces, tuvimos ayer reunión en la noche, allá en México, en la comisión de la megalópolis, todos los secretarios, y acordamos que a partir de mañana ya entre en vigores. O sea, porque la resolución de la Corte lo que dice es que la gente se puede amparar y entonces le tiene que otorgar esta posibilidad de subir. Ya no hay necesidad del amparo, mejor verifiquemos los automóviles. Porque además nosotros lo vemos como una medida que fomenta el que la gente tenga bien afinados sus vehículos. Y eso va a traer a la larga unas mejoras en la calidad del aire. Es decir, si alguien tiene el holograma 1, ¿no? Y dice, bueno, es que nunca voy a alcanzar el holograma 0. ¿Ya para qué verifico? Para que le cambio el convertidor catalítico a mi vehículo. Entonces, ya lo dejan. Entonces, pero con esto ya pueden tener acceso al holograma 0, haciéndole una buena afinación a su vehículo o poniéndole un mejor catalizador. Y eso ya en los cálculos que hacen nuestros equipos técnicos, pues tiende a mejorar la calidad del aire mucho más que teniendo esto de los años. Entonces, me queda claro, secretario. En Morelos no habrá necesidad de ampararse. Simplemente lo que hay que hacer es afinar el vehículo y llevarlo a verificar. Si pasa, le dan la calcomanía 0. De acuerdo a los niveles de emisiones a la atmósfera que tenga el vehículo, se podrá tener acceso desde el doble 0, el 0, el 1 o el 2. Ahora, sí hay ciertos vehículos de ciertos años que no es posible que se verifiquen. Sí, ya los vehículos que son de 1990 para atrás, todavía tienen carburadores, no tienen inyectores y no tienen convertidor catalítico. Y eso no hay manera de que pasen a los estándares. Esta medida que se está tomando también lo que hace es que fomenta que las armadoras de carros, las empresas, hagan innovaciones tecnológicas. Entonces, ya a partir de mañana estamos comunicando a los verificentos esta nueva disposición y nosotros haremos ajustes en nuestro programa de verificación vehicular como lo harán todos los demás estados de la Magalópolis. No varía nada el hoy no circula. Eso no... No hay cambios. No hay cambios. O sea, si tienes calcomanía 0, doble 0, circula solo los días. Los del 1 no circulan un día y un sábado y los del 2 no circulan los sábados y un día de la semana. Eso no hay... Y eso solo es en la Ciudad de México. Pero aquí en Morelos... Todos circulan todo el tiempo. Sin problema alguno. Sin problema. Lo que sí es que están obligados a verificar. Todos están obligados a verificar y hacemos un llamado a la gente que tiene placas de Guerrero que verifique de manera voluntaria para que nos ayude a tener mejores condiciones atmosféricas. Claro, sin duda alguna. Que hay muchas placas de Guerrero aquí en Morelos. La mitad de los... Tenemos 400 mil vehículos en Morelos, unos 200 mil. Hay placas de Guerrero, algunos del DF, pero son los que no verifican. Bien. ¿Qué es lo que se está haciendo para vigilar que los automóviles en verdad pasen la verificación? Esa es otra de las cosas. Ayer acordamos una serie de medidas muy fuertes para poder ser más estrictos, para combatir la corrupción. Porque sí la hemos identificado. Nosotros hemos quitado tres concesiones. Ya tres concesiones. Sí, a verificentos, porque estaban incurriendo en prácticas deshonestas. Estamos checándolos. Los checaremos más. Hay un equipo que estamos ahorita viendo para poder integrarlo al sistema de verificación, que se llama OBD2. Y es un equipo que se conecta directamente a la computadora del vehículo. Y tú ves con ese equipo si el convertidor catalítico está funcionando o no. Así es como verifican en Estados Unidos, de hecho. No lo verifican tanto con las emisiones del vehículo, sino con la computadora del vehículo. Ya todos los vehículos. De una manera mucho más sencilla, ¿no? Sí, más sencilla. Menos costosa, inclusive. Y mucho más fiderigna, ¿no? En función, obviamente, de la operación del convertidor. Entonces, esa es una medida. Otra que se van a hacer visitas en diferentes verificentos para checar. ¿Habrá multas para que no verifique? Eh, ahorita todavía no hemos logrado ese acuerdo. La idea es, bueno, para los que traen placas de modelo, siempre hay, si se pasan del periodo de verificación, si hay multas. Pero lo que queremos es que... Que entren todos, ¿no? Todos los de la... Ese es un acuerdo de la megalópolis. Todos los vehículos que entren a la megalópolis tienen que estar verificados. Y ya salió recientemente una ley federal, además. Quienes circulan por autopistas federales van a tener que traer verificación. Ahorita se está discutiendo un poco a nivel federal cómo va a aplicar esto, ¿no? Entonces, de todos modos, ya va para allá. Sí, tarda que temprano llegaremos afortunadamente. Ya está la ley. A eso por la protección del propio ambiente. Entonces, una vez la gente que vaya verificando y que se vaya adelantando esta situación. Secretaria, pues le agradecemos muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Gracias. Y enhorabuena. No habrá que ampararse entonces. No, no, no. Lo que hay que hacer es ponerse en orden y verificar. Exactamente. Muchísimas gracias. Y buenas noches. Visión Informativa.